Gracias por ver el video Precisamente con quien ha sido reconocido este año 2020 como figura fundamental de la música chilena Aunque ya lo es hace más de 50 años por su trayectoria, sus logros Y la influencia que ha tenido también en las nuevas generaciones de música Le vamos a dar la bienvenida de inmediato a Eduardo Gatti Eduardo, un placer nuevamente encontrarnos, ¿cómo estás? Hola Sandra, qué tal, qué tal, placer igual Bueno, primero por supuesto para todos quienes están siguiendo esta conversación Preguntarte qué significa para ti ser reconocido como figura fundamental de la música chilena Bueno, la verdad es que no me lo esperaba No me lo esperaba, de verdad, porque pensé que habían otros autores o músicos Que tienen más edad que yo, que tienen también una trayectoria tan amplia como la mía Así que pensaba que podía ser, pero más viejito Todavía te queda mucho carrete Eduardo Pero claro, cuando uno piensa que este reconocimiento que es el más importante Que entregan los pares también a un artista en este ámbito Tiene figuras como Vicente Bianchi, Margot Loyola, Pato, Más, Jorge González Por cierto que son figuras que han marcado tal como tú lo has hecho en la música chilena Muchas gracias, muchas gracias Vayamos un poquito a tu historia, Eduardo Porque tú, cuando uno lee tus biografías o lee tus entrevistas Sabe por supuesto de la influencia que has tenido en otras generaciones Porque eres uno de los pioneros en el rock Porque eres uno de los pioneros en el canto nuevo También hay que decirlo por tu rol como instrumentista Uno de los mejores guitarristas de nuestro país Pero, ¿cómo fueron los inicios de Eduardo Gatti? ¿En el colegio, cuando con los compañeros Ahí empezaban a soñar con la idea de tener una banda? Sí, fue de muy niño De muy niño Lo de los compañeros vino después Yo creo que eso ya fue en la adolescencia Pero yo a los ocho, nueve años Decidí ser músico En vez de ser bombero Todas esas cosas que a los niños les encanta Les encanta Y fue influencia de mi abuela En realidad mi abuela era francesa ella Y había tenido el tercer premio del Conservatorio de París en piano Y sabía mucha música Y ella fue que, teniendo yo esa edad Me sentó un día al lado de ella En la noche Y escuchamos la novena sinfonía de Beethoven Pensando ella que yo me iba a quedar dormido con esto Y me iba a llevar después a la cama Una cosa así Y yo me quedé despierto de la sinfonía completa Y le dije después Le dije Esto es lo más lindo que he escuchado nunca Y ella quedó bastante impresionada Entonces le dije Quiero tener el disco Y fuimos Qué sé yo Dos días después A una disquería A comprar el disco Y el vendedor le preguntaba Qué versión andaba buscando Qué sé yo Y mi abuela le dijo Pregúntele a él Porque él es el que viene a comprarlo Entonces ahí partió todo Ahí partió Y ahí tomé clases de acordeón Con un señor que era un vecino De nosotros Y después tomé Ya Seguí con clases de acordeón Pero con un Con un profesor más profesional Después estudié piano Un tiempo Y hasta que Un compañero de curso mío Javier Pinto Estaba estudiando guitarra clásica Estaba empezando Estudiando guitarra clásica Y me mostró Unas piezas Y además Yo nunca había escuchado La guitarra Así tan 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 cerquita Tan tan No le había dado bola La verdad La guitarra Y lo encontré Un instrumento fascinante 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 Y en ese mismo momento Yo dije No Se acabó Porque con el piano Tenía una profesora Que no era muy motivadora Muy Todo lo contrario Diría Y Y bueno Y empecé a tomar clases de guitarra Con el mismo profesor Que tenía mi amigo Que caí en manos Del mejor profesor Que he tenido nunca Don Arturo González Quintana Un ser maravilloso Maravilloso Y Bueno Tuve cinco años De guitarra clásica Con él Y ahí cuando te enamoras De la guitarra Y empiezas Me imagino A descubrir las sonoridades Y los estilos Las influencias musicales ¿Por dónde empiezan a llegar? Oye Es que hubieron tantas influencias Tantas Porque Bueno Por un lado Mi mamá Que escuchaba música popular Entonces Yo escuchaba Que se yo A A la Brenda Lee A Frankie Lane A Elvis Presley A A Cuco Sánchez Que me fascinó Mexicano Maravilloso Y por otro lado Estaba la música clásica ¿No? Entonces Siempre tuve Esas dos Esas dos corrientes Hasta que Vino Cuando ya tenía Trece Catorce años Viene la explosión Cuando aparecen Los Beatles Los Rolling Stones Y todo Bob Dylan La Violeta Parra Y ahí Ya la cosa Se desbandó Digamos O sea Yo ahí me fui A la música popular O sea Seguí con la guitarra clásica Porque Quería tener buena técnica Pero Me pasé Ya definitivamente A la música popular Dije Yo no voy a ser Gitarrista clásico Pero es interesante En tu historia Eduardo Gatti Además que después Sigues estos caminos diversos No es que solo te dediques A una línea Sino que sigues Por el lado de la música Más popular Bueno En lo que decíamos Del canto nuevo Pero también vinculado al rock Alco más progresivo O sea Nunca te negaste La posibilidad De incursionar En distintas áreas Sí Eso es verdad Quizás en lo único Que no incursioné Una incursión Muy 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 básica Fue como a los 14 años Fue en el jazz En el jazz No me metí mayormente Pero en los otros estilos Digamos Lo folclórico El rock Como dices tú Sí Siempre Siempre Incluso otra La música celta En fin No Sí Pues hay sonoridades De hecho En varios de tus discos Que uno ahí Como que Descubre ciertas influencias Tan diversas Y el movimiento La nueva canción chilena También Con Patricio Más Con Rolando Alarcón Con Víctor Jara Con 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 la Violeta Es Es También es un cambio tremendo Es una maravilla Tuve la suerte Cuando tenía 16 años Me invitaron mis padres Un día a la Peña de los Parra Yo no tenía idea De lo que iba Yo pensaba que iba a escuchar Toná, Cueca En fin Y Y Pude ver a Violeta A escucharla Al lado Porque la La Peña Era muy chiquitita No había ni siquiera Micrófono No se necesitaban Y Y fue la La primera y la última Vez que la vi Porque poco tiempo después Ella Ella nos dejó Pero A mí esa impresión No se me olvidó Nunca 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 No y además que después Igual tuviste vínculo Con la Peña de los Parras Y con las grabaciones Que se hacen Claro Los hijos de Violeta Claro Después tuvimos mucho vínculo Con Ángel Parra Porque Ángel Parra Estaba casado Con Marta Orrego Y Marta Orrego Era tía de Juan Pablo Y Juan Pablo Orrego Uno de los integrantes De los Blobs Y era La suegra De otro integrante Que era Julio Villalobo Entonces La relación con Ángel Fue muy 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 cercana El segundo disco De hecho de los Blobs Está grabado en Peña de los Parra Sí Y por eso me preguntaba Ese adolescente Que tuvo la oportunidad De ir a ver a Violeta Que seguramente Lo recibió así como Una bocanada De aire Fresco Pensar que unos años después Iba a seguir vinculado A esa historia Y ya tocando Siendo par También Sí Sí Fue muy emocionante De hecho El primer disco De los Blobs Todos los ensayos De ese disco Los hicimos En la casita Que tenía En La Reina La Violeta Que Violeta ya no estaba Había muerto Pero Esa casa Se quedó Isabel Y la tita Parra Con esa casa Y nosotros ensayamos ahí Ahí preparamos todo el disco Entonces tenía Todo un significado Te fijas Tenía una cosa Poderosa ¿No? Sí Una carga emotiva Y de creatividad Profunda Sí Muy fuerte Además que esta idea De cómo vivir en comunidad Que tenían con la banda También debe haber sido Una experiencia Súper interesante Bueno Eso fue Fue increíble Fue una A ver Yo creo que está muy ligado A la música Porque Porque el hecho De vivir juntos Obviamente que era Un desafío tremendo Pero Hicimos un trabajo Tuvimos la suerte De que nos metimos Todos en un trabajo Se podría decir De desarrollo Desarrollo espiritual Podría decir Muy potente Muy potente Tengo cuenta que Esos eran los detalles Que hacían que la convivencia Fuera fluida Fue muy entretenido Porque son esos detallitos Esos pequeños detalles Al final ¿No? Los que pueden arruinar O pueden hacer Que todo sea virtuoso Los que aceitan O no el engranaje Para que todo funcione Claro Justamente Eduardo Voy a aprovechar De decirle a todas Las personas Que nos están escuchando Y siguiendo esta conversación Que pueden mandar Sus preguntas además Para que Antes de que terminemos Este diálogo Ustedes puedan ser parte También de esta conversación Con Eduardo Gatti Nuestra figura fundamental De la música chilena 2020 Hablabas de influencias Recién nombrabas A Violeta Esta cercanía Que te llevó también Después en tu carrera musical Y otra de las grandes influencias Y con quien también trabajaste Fue con Víctor Jara Sí Y Víctor Fue como bien criticado También en su momento Por haberse acercado A los vlogs ¿No? Sí Sí Yo creo que hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hay mucha gente Que considera Que ese fue un pecado De Víctor Un desliz Se podría decir ¿No? Porque Imagínate Víctor de repente Tocando con una banda De rock De track Ahora en ese tiempo Había Digamos La izquierda dura Tenía digamos Prejuicios Del tipo Que la guitarra eléctrica Es un instrumento imperialista ¿Se fijas? Entonces ya con eso Ese tipo de argumentos Era muy difícil No hablemos de argumentos Con ese tipo de juicios Era muy difícil Digamos Conversar ¿No? O dialogar Pero Víctor Era una persona Muy abierta Muy abierta Era una persona Culto además ¿No? Había viajado Había estado en Inglaterra Había estado En fin Había hecho teatro Era una persona Y además Muy 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 amable Siempre Muy Muy amable Nos defendió A nosotros Pero a dientes y uñas ¿No? Al punto de que También estábamos En el primer disco Estábamos en el sello De ICAP Y se suponía que Se sacaban dos partidas Una de 500 Y después otra de 500 La segunda partida De ICAP No quiso distribuirla Y Víctor llegó a ICAP Y fue con nosotros Y te digo que Subió y bajó A la gente en ICAP Al punto de que El disco fue Fue distribuido Y eso que En ese disco Él no participaba Ni nada Todavía no grabábamos El El derecho a vivir en paz Y abre la ventana Que efectivamente Da cuenta un poco De esa apertura Que tenía Víctor Jara Así como lo has tenido tú En tu carrera Que capaz que Si lo tuviéramos hoy día Con nosotros Estaría haciendo cosas Con sonido urbano No Víctor Yo sé que hubiera experimentado Hubiera hecho de todo De todo Hubiera mezclado Incluso disciplinas después ¿No? ¿Y a ti todavía te gusta Seguir experimentando Y pensando en nuevas cosas? Sí Estoy Bueno de hecho Estoy componiendo algunas cosas Tengo algunos Algunas como Retazos Se puede decir ahí Que están En cien ¿No? Y además estoy revisando Mucho mi Mi repertorio Porque yo Tengo grabadas Muchas canciones Que no No las he tocado en vivo Entonces Estoy Redescubriendo Todo eso Con la ayuda de mi hijo Que estamos a dos guitarras Ahora Y a dos voces Y tratando de hacer También un tejido Interesante De dos guitarras Eduardo Cuando ya vamos a entrar En tu carrera De solista Pero para cerrar Un poco El ciclo De los blobs Que además Ya es un reconocimiento Absoluto Que todo el mundo Hace Como una base Fundamental Del rock En nuestro país Pero ahí es donde Surgen los momentos ¿Tienes algún tipo De relación Amor-odio Con esa canción Que precisamente Además está cumpliendo 50 años ¿No? Siempre me preguntan eso Oye ¿No está ahí cansado De cantar los momentos? La verdad es que no La verdad es que no Porque lo que pasa Es que cuando Cuando la toco en vivo Todas las actuaciones Son distintas Son totalmente distintas El ánimo de uno Es distinto El público Es otro público La acústica Es totalmente distinta Entonces Para mí es como Recrearla todo el tiempo Además el público Canta conmigo Entonces Y a veces son Quise yo Cien personas A veces son trescientas Y a veces son mil Entonces Siempre es distinto Y siempre se produce Siempre va a haber una sorpresa Aunque sea la misma canción Que estaba sacando la cuenta Creo que la he cantado ya Más de cuatro mil veces ¿No? Bueno, todos La hemos cantado tantas veces Además, ¿no? Y un dato Para quienes nos siguen también A propósito De los cincuenta años De los momentos Y rock Que es una plataforma Que hace clases online De música Que tiene tremendos músicos Un cutiaste Alan Reale Por ejemplo Cote Fonsea Hicieron una versión especial Por los cincuenta años De los momentos Y la pueden revisar En plataformas Los pueden seguir Como dieciocho músicos De distintos lugares Incluso del extranjero Y en el Centro Cultural Y en el Centro Cultural De las Condes Hay una inauguración De una exposición Que invitaron Precisamente a artistas A inspirarse En sus propios momentos En homenaje A los cincuenta años De tu canción Y vaya que artistas Están Gonzalo Cienfuegos Tabor Oro Está la Concepción Balme Mario Toral Exactamente Hay muchísimos grandes Para que puedan ahí Ver también Y ver como esta canción Nos ha vinculado a todos Más allá del guitarrero En la fogata Sino que a todo el mundo Que es parte de uno De los himnos De nuestro país Sí, oye Qué bueno que haces Incapié en la exposición Porque La exposición Yo realmente Que ha impactado Que ha impactado Porque ocupa El primer y segundo Piso completo De la casona De la Corporación Cultural De las Condes Es muy Muy grande Porque son cincuenta obras Entonces Y el montaje Es Fantástico Yo realmente Recomiendo Ir a verla De verdad Porque es una experiencia Y además Es muy raro Que en una exposición Hoy en día Estén reunidos Los cincuenta Mejores pintores Que hay en Chile Así que Es recomendable Realmente Miren, ven Viene de cerca La recomendación Así que hay que ir Y hasta enero Así que hay posibilidades Todavía para armarlo Como panorama Cuando hablábamos De los momentos Recordaba que Fue una de tus primeras Canciones Para Los Jaibas El Todo Junto Fue una de las primeras Canciones en su disco Para Patricia Manza Arriba de la Cordillera Lo mismo Qué increíble Como una de las primeras Canciones Puede llegar a ser Tan relevante En la carrera A un músico Que obviamente Después se van sumando Otros y muchos éxitos Pero sobre todo En términos de la calidad Musical O sea Tan joven A tus veinte y algo Y componer una canción Como esa Bueno Es que Mira Yo creo que tiene que ver Con esa cosa De la espontaneidad De la espontaneidad Porque esa canción Yo lo he dicho En otras entrevistas Para mí no fue Un ejercicio De profundidad intelectual O sea Fue algo que me brotó En forma muy Muy natural ¿No? Entonces Todo lo que pasó Después Para mí Ha sido como Una sorpresa absoluta Además Tenía veinte años Cuando la hice Y fue la primera canción En castellano Que hice Porque antes tenía Un grupo Que se llamaba The Apparition Que muchos Muchos Por ahí Lo han escuchado Que tocábamos Covers Y hacíamos Que se yo Casi todo En inglés Salvo una versión Que hicimos De When a man Lapse of woman Que se llamaba Cuando un hombre se enamora Que fue un éxito Pero Pero para mí Esta fue como Mi primera canción ¿No te fijas? O sea En el sentido Que Al punto De que No quería mostrarla Al grupo Porque no sabía Cómo Cómo juzgarla Cómo tomarla De dónde salió esto Y la tuvimos que grabar Exclusivamente Por fuerza mayor O sea Porque El ingeniero nos dijo Falta Falta una canción En este álbum Porque está quedando Demasiado corta Un lado del disco Y Y bueno Y ahí La improvisamos En quince minutos Y la grabamos La grabamos Increíble Una canción Que además Después tiene tantas versiones No solo tuyas Sino que de tantos Otros artistas Que han reconocido El valor De ese tema Pensaba que con los bloques Además llegaron Al Festival de Viña Algo que tú repetiste Luego como solista Pero qué experiencia Más distinta Además ¿No? Fue horrible Es que nos encajaron Es que nos encajaron En el Festival de Viña Esa es la verdad El sello de ICAP Nos encajó Que el sello de ICAP Era un sello político Pero fue el único sello Que nos quiso grabar Que después trató De no distribuir O sea Era una relación espantosa Una contradicción total Amor-odio Y nos meten A la fuerza En el Festival de Viña Nosotros no teníamos ganas De ir al Festival de Viña No era nuestro tema No era nuestra Nuestra meta Te fijas Y nos meten En el Festival de Viña Y sale el animador Y dice Al público Le dice Y con ustedes Mira para atrás Y dice ¿Cómo se llaman chiquillos? O sea A ese nivel De humillación total Te fijas Y la gente además No tenía idea De quiénes éramos No sabían Entonces nos empezaron A pifiar A pifiar A pifiar Y estuvimos dos días Y el segundo día Ya Estábamos Tan cabreados Que decidimos Salir al escenario Y sentarnos en loto En el En el piso Con las guitarras Pero sentados en loto Entonces tuvieron que Ponernos los micrófonos Que no bajaban Ponernos los micrófonos así Y ahí ya la pifiadera Fue espantosa Y ahí nos fuimos Nos fuimos Pero en realidad No era nuestro Nuestro ambiente Para nada Se sintieron más cómodos Y me imagino En Piedra Roja ¿No? En octubre pasado Se cumplieron 50 años También de ese Denominado Woodstock chileno ¿No? Íbamos a sentirnos cómodos En Piedra Roja Íbamos a eso Pero Ahí fue un tema técnico Llegamos allá Y preguntamos Y preguntamos Dónde estaba La toma de corriente Y nos dicen Ahí está Y era un cable De lámpara Que venía De Una casa Que estaba Como a media cuadra Un cable Lámpara Caleco Con un triple Al final Como para enchufar Tres equipos O qué sé yo Ah ya Y Yo siempre andaba Con un ¿Cómo se llama? Un medidor de voltaje Para ver Si Cuánto voltaje Teníamos Digamos Para ver si Los equipos Podían sonar Más o menos bien Porque en ese tiempo El voltaje Era muy Muy irregular En Santiago En general Y Meto el Medidor Y había 150 volts Cuando tenía Que haber 220 Entonces enchufamos Los equipos Y sonaban Horrible Horrible Era pura distorsión Pura distorsión Mira Creo que Tocamos Dos o tres temas Y nos fuimos Porque la verdad Es que no tenía sentido Pero el ambiente No estaba distorsionado Como para disfrutarlo No El ambiente Estaba bastante bien Pero se nos subió Un gallo al escenario Porque el escenario No tenía Nada O sea Tú estabas Con el público Ahí Y se subió Un tipo Que estaba Totalmente Loco Porque se había Ahí nos dijo Que se había tomado Nueve anfetaminas Imagínate Lo que fue eso Entonces De ahí Nos bajamos El escenario Y nos transformamos En enfermeros Y empezamos A pedir creminos Porque era lo único Que había Como para poder Meterle Digamos Y tratar de disolver Toda la brutalidad Que se había metido Para adentro El tipo estaba Con los ojos Desorbitados En eso alguien Llamó a una ambulancia No sé Y entre medio De todo Este 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 Espelote Nosotros Descargamos los equipos Todos los los metimos En la citrola Y nos fuimos ¿No? Qué interesante historia Para que todos Los que piensan Que a lo mejor Los artistas Los rockstars Llegan al escenario Y todos luces y brillos ¿No? Siempre hay Claro Bueno Yo creo que Jorge Gómez Que fue el que organizó La cuestión Y él lo hizo Con la mejor De las intenciones Todos éramos Tremendamente idealistas En ese tiempo Y pensábamos Digamos Que pucha Que no Todo fantástico Que se yo Y el pobre Jorge Después le tocó Muy duro Tuvo Le cobraron Cheques Y cosas Y tuvo unos problemas Legales Horribles Lo acusaron En fin Fue 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 espantoso Fue espantoso Fue espantoso Fue espantoso Así que yo le saco El sombrero En realidad Se ha transformado En una especie De leyenda También ese Ese concierto ¿No? Esa urbanización Sí Es una leyenda Total Es bonito Es bonito En Chile Pero nuestros hitos Siempre son como Más o menos Así como No sé A la chilena Claro Claro Tenemos también El desastre De Rancagua Por ejemplo Claro Esos son nuestros hitos Y lo celebramos Es increíble Eduardo Gatti Pero algo que tú tienes que haber celebrado Porque me mencionabas recién Tus influencias Y das cuenta Cómo en tu historia Cambia todo un poco Cuando aparece Por ejemplo The Beatles ¿Te imaginabas luego Que el debut de Paul McCartney En Chile Iba a ser un show Que habría Eduardo Gatti? No, jamás Jamás No, me hubiera desmayado Me hubiera desmayado En ese momento Eso jamás Lo habría pensado Porque para mí Los Beatles Realmente Sobre todo A mí al principio No me gustaban tanto Los primeros discos Los Beatles Lo encontraba medio Como de chila Como medio light Me gustaban los Stones Los Rolling Stones El primero de los Rolling Stones Yo encuentro que es un disco Fantástico Fantástico Ahí me conquistaron Porque esa cosa cruda No sé Como Pero los Beatles No Lo encontraba como Un poquito maquilladitos Y qué sé yo Y con sus trajecitos Y sus cosas Pero a partir de Revolver Por ahí Rubber Soul Rubber Soul Por ahí De ahí en adelante Dije Wow Aquí Parece que estos gallos Van para otro lado Y la verdad es que De ahí en adelante Era una sorpresa Detrás de otra Porque cada álbum Que iban sacando Era mejor que el otro ¿No? Entonces uno decía Bueno ¿Qué van a hacer ahora? Por ejemplo ¿No? Después de Sgt. Peppers Porque ¿Qué van a hacer Después de Sgt. Peppers Si sacan ustedes No hay nada mejor No se ha hecho nada Nada mejor Y sacan Abbey Road ¿No? Que es una belleza De alguna maravilla Entonces Era Era una cosa Tan Tan Emotiva Tan Tan Además Tan Emotiva Y motivadora En el sentido De que te Te daban más ganas De hacer Cosas De tocar De componer Fue un periodo Excepcional Excepcional ¿Y qué recuerdos Tienes de ese show De McCartney? Porque claro Nosotros sabemos Que fue mucho menos De la gente Que podría haber Ido ¿No? A un debut De uno de los Beatles En nuestro país Sobre todo siendo McCartney ¿No? Pero para ti De haber sido Pura felicidad Me imagino Bueno Fue muy Fue muy especial Porque Se le ocurrió Llamarme el día antes Yo estaba en el cumpleaños De un amigo Estaba en el cumpleaños De un amigo Estaba No sé Incluso Me estaba tomando Un huiscacho Una cuestión así Y de repente Me dicen Eduardo Te llaman por teléfono Y yo le digo ¿Cómo? ¿Me llaman acá A tu casa? Sí Te llaman Alguien necesita Hablar urgente contigo Yo pensé Que le había pasado Algo en la casa Que se yo Y levanto el teléfono Y me dicen Oye Te estamos llamando Yo conocí Yo conocí Era un productor chileno Que estaba a cargo De esta cuestión Necesitamos que abras El concierto De McCartney Mañana Mañana Sí Pero no es que No tengo tiempo De preparar una banda Nada No 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 Con tu guitarra Con mi guitarra En el Estadio Nacional ¿Tú cacháis lo que es? Sí Y al otro día Llegué allá Y llegué con mi guitarra A la prueba de sonido Me encuentro con un escenario Que no sé Era el puente De una cancha De baby football Una cuestión enorme Enorme Y yo Oh my god ¿Cómo llenamos esto? Claro Como con la guitarra Que un crista voy a hacer Y aparece el ingeniero McCartney Y me dice Te noto un poco nervioso ¿Cómo sería? Sí Le dije Estoy súper nervioso Le dije Pues estoy solo con una guitarra Y no sé Cómo voy a llenar Este espacio con eso Y me dijo Mira ¿Sabes qué man? Tú no te preocupes Pásame tu guitarra Yo voy a probar Voy a hacer todas las pruebas Y cuando tú salgas En la noche Te van a pasar la guitarra Afinada Lista Todo probado Así que Andate tranquilo nomás Y descansa Ya listo Algo me tranquilice Digamos Pero igual Oye Cuando salí Pego el primer acorde En la guitarra Y la escuchaba A 360 grados Así 360 grados Alrededor mío Era una Y un sonido Fantástico Fantástico ¿Sí? Y claro Eso me motivó Me sentí Pero Súper bien Como va a ser Lo llevaba Cinco canciones Preparaba Cuatro, cinco Terminé haciendo siete Porque pensé Que la gente También iba a decir Oye No queremos ver a McCartney No te queremos ver a ti Y no La gente enganchó Fue súper lindo Y después te quedaste Viendo el show Por supuesto Y después me quedé Viendo parte del show Sí Qué increíble Cuando uno piensa En cómo las figuras Que son fundamentales Para la música nuestra También han tenido Esas ocasiones De compartir Con quienes fueron Sus ídolos En algún momento Pero como colegas Y en tu carrera Hay muchos de esos momentos No sé Mercedes Sosa Ya nombramos a Víctor El propio Nito Mestre Con quien hasta el día de hoy Todavía tienen ahí Una muy buena sociedad Sí Bueno con Nito Somos amigos Ya hace treinta años Ya somos muy amigos Muy amigos O sea él cuando viene Viene con su señora Se aloca En mi casa Nosotros allá Allá en Buenos Aires También Con Mercedes Sosa Que era maravillosa Maravilloso Tratar con ella Además tenía sentido El humor Era muy divertida Lo pasamos muy bien Con ella Muy bien Con León Gieco También me tocó En fin Talleres de guitarra Con Robert Fripp Con Robert Fripp Hice el taller de guitarra Claro Eso fue muy Muy entretenido Porque Robert Fripp es bien especial Él dice El que tenga ojos Para ver que vea Entonces Pide Siempre que La publicidad Digamos Del Guitar Craft Que así se llama Este curso De guitarra Que él impartía Porque ya Ya no lo hace Tenía que ser Publicitado Solamente para la gente Que Que tenía que verlo Por lo tanto No podía hacer Un aviso grande Ni nada Y yo No compro nunca El diario No compraba el diario Lo compraba el día domingo Y no sé por qué Cresta Se me ocurre Un día miércoles Comprar el diario Y estoy mirando La última página Donde aparecen Los cines Y todo eso Y había un avisito Pero te juro Que estaba escrito Como los avisos Económicos Sí Una cosa chiquitita Y decía Taller Guitar Craft Con Robert Fripp Interesados Llamar al Pum Y un teléfono Pero así Eso era todo Y veo esto Y dije No, yo voy a llamar Y llamé Que era el teléfono De ProJazz Que es una academia Sí Y ahí me dijeron Toda la cosa El precio era Súper razonable Y me dijeron Sí Son Cinco o seis días El A dónde se va a hacer Y todo esto Y Lo hicimos en un Convento En Olmue Qué curioso Un convento En un convento Que estaba Pero tiene buena acústica Me imagino Pero tiene buena acústica No, tenía unas salas Bien interesantes Y todo Pero Pero un convento Entonces estábamos Cuatro En una pieza De este porte Con camarote Y agüita fría No había agua caliente Y estábamos No sé Creo que fue por ahí Por mayo Una cosa así No, era bien Bien especial Fue Fue Pero fue Una experiencia fantástica Fantástica Pues el poder aprender de él Realmente fue Fue increíble Esas experiencias Que has tenido En la vida Eduardo ¿Han quedado Sientes tú plasmada También en En tu propia música En tu propia obra? Bueno No de esa forma Tan así como Como figurativa Como lo estamos hablando Sino que yo creo Que son influencias Que de alguna forma Se van a reflejar En No sé En una cadencia Que tú hagas En una modulación Que tú hagas En una forma De tocar algo Por ahí Viene Viene Digamos La influencia Uno La influencia No es Por la personalidad Del músico La influencia Es por Por lo buen músico Que es ¿No? Y eso es lo que uno trata De aprender ¿No? Y ahí En esa característica Que tú también tienes Hablando de la guitarra Más clásica La guitarra de palo Como le gusta decir A algunos Y La guitarra eléctrica ¿Dónde fluyes mejor Hoy día? En las dos En las dos Me encantan las dos Me encantan Me encantan Son totalmente distintas Son técnicas distintas Pero Pero Bueno Al mismo tiempo Muy relacionadas Obviamente Pero no Cada una Creo que tiene Un lenguaje distinto Y se usa Para cosas Para cosas Totalmente diferentes ¿No? Permiten vincular Que además Con distintas generaciones Yo el otro día Veía por ejemplo A las redes sociales De Mauricio Durán De Los Bunkers Con quien tocaste Me acuerdo Haberte visto De hecho en la blondie Alguna vez Tocando con Los Bunkers Que él estaba muy emocionado Porque logró dar Con un video Cuando tú fuiste a tocar En el diseo En el que estudiaba En Concepción Cuando era chico Y apareció el archivo Claro Y él estaba Pero en llamas Así alucinando Con el tema Y pensaba Claro Como este tipo Por ejemplo De músicos Reconoce tu talento Y después Lo influye directamente En su carrera Pasa lo mismo Cuando escuchan canciones Tal vez Más como decíamos De guitarra de palo ¿No? Para otro tipo de músicos ¿Cómo sientes Esa relación Ese vínculo Con las nuevas generaciones De artistas? Bueno Yo encuentro que Sin duda Hay un vínculo Hay un vínculo Con ellos Porque Para mí Lo que están haciendo Digamos Toda esta nueva generación Que estamos hablando De De un Manuel García De un Anosterno Gamila Moreno Gamila Moreno Jepe En fin El Chinoy También Tienen Una Un planteamiento Muy Muy valiente En el escenario ¿No? En el sentido De que De que Son muy minimalistas Van Van con Van con Con lo mínimo Con Yo me acuerdo De haber visto A la Gamila Moreno Tocar en La Tortuga De Talcahuano Que es el peor lugar Que uno puede tocar Porque la acústica Es horrible De hecho Yo lo primero Que pregunté Después del terremoto Se cayó la tortuga Porque O la votamos O la votamos Claro Porque Tiene una Un acústica horrible Que tú no escuchas nada Y Y me acuerdo De la Gamila Se subió Se salió del micrófono Toda la cosa Y se subió Arriba de unas torres De parlantes Con un cuatro Y Tenía Prendía A toda A toda la tortuga ¿No? Con su cuatro Y a capela ¿No? Entonces Son Yo encuentro que tienen Como esa Esa cosa Más 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 Los mismos arreglos De Manuel García También Que son Tan Tan delicados Pero también Son minimalistas ¿Te fijas? En fin Eduardo Gatti Cuando Pensamos en tus canciones Yo debo decir Que hay una Que ha sido como El himno de mi 2020 Yo creo que para algunos De ustedes también Porque ¿Quién no quiere paz Si quiere una pausa? Este año ha sido Súper complejo Súper difícil Y por eso lo vinculo Con esa canción Pero hay tantas Canciones en tu trayectoria Después de solistas Que han marcado También hitos ¿No? Pensar en navegante Por ejemplo La loba Que es de mis favoritas Además La loba Sí Ahí Uno siempre le pregunta A los músicos ¿Cuál es tu canción favorita? Y siempre te dicen No, es que son como hijos Y uno las quiere por igual Y todo lo demás Pero No sé ¿Algo que te vincule Particularmente Con alguna de tus canciones? Mira Si hay una canción Que realmente La disfruto A concho A concho Es navegante Me encanta Tocarla Me encanta No sé qué es lo que tiene Porque también Me salió una canción Que me salió tan fluida Pese a que Fue una canción Hecha Hecha Bien apurado ¿No? Porque a mí Jorge López El director de la película El director del último grumete Le va a quedar Claro Me llamó Me llamó un día domingo Y me dice Oye ¿Queréis hacer El tema principal de la película? Sí, por supuesto Le dije Ya Es que lo que pasa Es que la necesito Para el miércoles No Y a mí Además Por la lectura obligatoria En el colegio Se me había olvidado Totalmente Ya de qué se trataba El último grumete Y el lunes Partí a comprar el libro Y empecé a ojearlo Bueno ya ojeándolo Me acordé Por supuesto Y de ahí Dije Ok No voy a No voy a contar La historia Del último grumete Lavaqueano Porque para eso Está la película Lo que voy a hacer Es Tomar algunas pinceladas De colobanes Y mezclarlo Con mi propia experiencia Como tripulante Claro Con meses de navegante Que eran ahí Entonces La canción Lo bueno también Que pasó con eso Creo que fue una muy buena idea Porque la canción Se separó de la película También Fija Tenía vida independiente Sí O sea Es parte fundamental De la película Creo yo Que la vi muy chica Estando en el colegio Pero uno se queda pegado Con la canción Y después como dices tú Tiene vida propia Tiene vida propia Sin lugar a dudas Y se convierte en otro En otro de tus grandes clásicos Hay una canción Hay una canción Que tú hayas escuchado Y que hayas dicho ¿Por qué no se me ocurre a mí? Ah Sí Pucha no sé Hay tantas Hay tantas Hay canciones No sé De Bob Dylan Por ejemplo Hay canciones Que yo las encuentro Maravillosas Maravillosas Mr. Tambourine Man Por ejemplo Tan sencillas Y son tres acordes ¿Cómo me puedes Digamos Tener esa Esa genialidad ¿No? No me pasa Me pasa también Con algunas canciones De La Violeta Que las encuentro Espectaculares Espectaculares En fin Uno siempre le va a pasar Siempre le va a pasar Y me acuerdo Que estaba Me pasó al revés También Con Pablo Milanés Estábamos almorzando juntos Cuando vino La última vez Que vino a Chile Y me dijo ¿Por qué Crista? Compusiste tú Esa canción Y no yo Refiriéndose a los momentos Claro Así que pasa Pasa para allá Y para acá Eduardo Gatti ¿Qué música escuchas hoy? Yo escucho Escucho mucha música clásica Me encanta el barroco Me gusta Händel Me fascina Me fascina Y Escucho también Estoy Re Re Escuchando Porque dejé de escucharlo Un buen tiempo Toda la música De los 70 O sea Estoy redescubriendo A los Beatles Estoy redescubriendo A Led Zeppelin Estoy Redescubriendo A Deep Purple Me estoy metiendo En todo eso Que es fantástico Ahí hay cosas Maravillosas ¿Y algunas que pudiste ver En vivo en Europa también? Pude ver algunas cosas En vivo Pude ver a Pink Floyd Pude ver a Fleetwood Mac Air Force También que era El grupo De Ginger Baker Que era el El baterista de Cream Que sacó un grupo Aunque en realidad No pudimos escucharlo Porque le cortaron la luz O se cortó la luz No es que le cortaron la luz Se cortó la luz Y entró en una rabieta Y rompió todo Los equipos Y todas las cosas Y pateó todo Y yo chileno Veía Cada equipo Costaba una fortuna ¿Me entendís? Y este gallo Haciendo pedazos Todo 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 Hizo pedazos En el escenario Se enojó Porque se cortó la luz A todos les pasa Alguna vez ¿No? Así como le enchufe Piedra roja Es que bueno Era un personaje Tenía su carácter Tenía su carácter El caballero Es verdad Y de esa música De las nuevas generaciones Que recién nombrabas A varios de los artistas chilenos Tú ya has hecho Varias colaboraciones con ellos Sin contar los clásicos Que ya hemos estado mencionando A lo largo de tu carrera ¿Hay alguien con quien Te gustaría hacer algo Hoy por él? Sí Me gustaría con Manuel García Me encantaría hacer algo con él Manuel García Atención Si nos estás escuchando Ya sabes Te dejaron la pelota en la cancha Como es ese buen chileno Eduardo Cati Cuando uno piensa En toda tu historia Además Que tiene que ver Con las experiencias de vida Recién recordábamos Tu época de navegante Haber estado en Europa Haber estado en los blobs Haber llegado además Justo en el momento En que la banda Deja un poco de hacer las versiones Para empezar a componer Que yo creo que es un hito Bien importante También ese momento En que la guitarra clásica Pasa a convivir Con la guitarra acústica ¿Cuál es Entre estos más de 50 años De carrera? ¿El momento que primero Se te viene a la mente Cuando tú haces una revisión? Ay Es que son tantos Son tantos O sea Mira Hay No sé Hay un momento Que para mí Fue como Fue como No sé Como Ver la luz Así Que fue cuando Cuando escuché Abbey Road De los Beatles Por primera vez Por primera vez En ese tiempo Los discos aquí Llegaban súper atrasados Y general y todo Y alguien había viajado Los papás Habían viajado No sé A Estados Unidos O a Inglaterra Y habían traído El Abbey Road Digamos Así fresquito Recién salido del horno Y cuando llegaba Uno de estos discos Entre los amigos Nos repartíamos el disco Y por supuesto Que al último Que le llegaba Ya el disco Venía medio rayado Y toda la cuestión Yo estaba más o menos Como en el medio De los préstamos Y me acuerdo Que puse ese disco Y para mí Fue como Como No sé No hay nada más Que hacer en música Después de esto Y fue increíble Fue increíble Los Beatles No sé Realmente Son fantásticos Más allá De esas influencias De grandes artistas Por supuesto Que la de tu abuela Fue fundamental En tu decisión Y en tu carrera musical Tú eras hijo único Pero probablemente Ella dedicó mucho tiempo A compartir la música contigo ¿Qué ha significado para ti Que uno de tus hijos También se dedique a la música Y poder trabajar juntos Además? Bueno A mí me encanta Me encanta eso De hecho la música Giró siempre En la casa Digamos En torno A todo A todo Porque No solamente Manuel Que tú estás nombrando Sino que Gabriel Mi hijo mayor También es un guitarrista Muy buen guitarrista Guitarra Guitarra clásica Y todo Tiene una técnica Fantástica Pese a que Se decidió por la ingeniería civil Pablo también Pablo Está dedicado al teatro aéreo Y toda la cosa Pero tú le pasas una guitarra Y es un metalero Pero así Pesado Y Manuel Que también Es bien Bueno Manuel se dedicó A la música Y Con el cual Tenemos un Muy buen Tenemos muy buena química Con él Tenemos Manejamos los mismos códigos Nos reímos de las mismas cosas Tenemos los gustos Muy parecidos Y además Me encanta tocar con él Porque realmente Sé Sé que es mi hijo Y va a parecer chochera Pero yo encuentro Que es un excelente guitarrista ¿No? Tienes para armar la banda Ahí mismo Tienes para armar la banda Ahí mismo Eduardo Sí, de todas maneras De todas maneras Y eso es algo pendiente Porque La celebración de los 50 años De los momentos Iba a ser con banda Íbamos a partir Ensayando en marzo Y hacíamos una gira nacional En agosto Así que estamos viendo ahora La posibilidad de postergarlo Para el próximo año Dependiendo como Claro ¿Podrías hacer algo así Como Caetano con sus hijos? Mira Está No, no Está bien Un recalito Un bonus Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Pero con banda sí Y la banda obviamente Que va a estar incluido Manuel Eso sí Ah, fantástico Eduardo Gatti Quiero llevarte Porque además recordemos Que esta Feria Pulsar Que estamos compartiendo Tiene que ver con la SCD Que es una instancia En la que tú participaste Como fundador Y luego además Como socio Como director Durante muchísimos Muchísimos años Y me gustaría Preguntarte Antes de ir a las preguntas De la gente Que nos puede seguir escribiendo Además al chat Por lo que ha significado Esta unificación De los músicos Esto luchar por sus derechos Lo difícil que sigue siendo Además hacer música Y vivir de la música En un país como Chile Así es Así es Es difícil Es difícil Nunca fue fácil O sea, yo te digo Yo estuve décadas Décadas No años Décadas En que estuve Sobreviviendo De la música Recién ahora En la última década Estoy viviendo De la música Pudiendo vivir De la música Pero la verdad Es que es un camino Es un camino duro Es un camino duro En todas partes No es solamente en Chile Es un camino duro Ahora claro Que en Chile Somos más chiquititos Y somos menos personas Estamos lejos De los grandes centros No es solamente en Chile No es solamente en Chile Pero la música Es un camino duro Claro que anteriores Gracias por ver el video